También algo que me llama la atención, mis santos, es que aquí hay, ya he visto un par de puestos, güey, de lotería, güey. Está chica, acá te sientas, güey, bien a gusto, con tus fichitas, empiezas a jugar tu lotería, güey. Está bien perrón, si da tiempo ahorita, pues nos echamos un jueguito, ¿no, mis santos? ¡Qué hola! ¡Qué tranza bonita! Bienvenidos a un videazo más. Seguimos aquí dándoles esta chulada de videos en Monterrey, Nuevo León, mi mai. Estamos en esta tierra que tiene hartas cosas chingonas, y una de ellas es este tianguis que está en Loma Linda, mi mai. Está perroncísimo, está sobre la avenida donde pasa el metro. Y aquí hay una parte del tianguis y cruz la avenida, mis santos, y aún hay más puestos. Si hay tiempo vamos a recorrer todo, pero vamos a darle primero de este lado, porque nos llamó la atención la paca. Aquí hay piezas de 50 pesos, desde 20 penchereques también. Eso luego, luego nos llamó, así que vamos a empezarle de este lado para ver qué encontramos, mi mai. Y a ver qué nos pega, ya tenemos lista la bolsita del mandado que próximamente podrán adquirir en nuestra tienda en línea. Y ojalá le atragamos bien confetada de cosas que vamos a comprar aquí en este tiangazo. Se ve bien perrón, el clima está chingón. Vamos a empezarle, mis santos, y acompáñennos en este recorrido en el tianguis de Loma Linda, mis maiz. Vámonos. Lo chido está, ¿no? ¿La cómo está, mi carnal? Lo chido está prendiendo, siento que es de esas que, si la encuentras en la paca, la conseguirías de un cuarentita. Pero ya te hicieron la chamba de no buscarla, mi mai ya está aquí colgada, pues eso también le sube el precio al doble, ¿no? Se ve buena la tela, buena la calidad. De estas tallas casi no hay, es 2XL. Si no encuentro otra prenda, mejor. Tiene una pequeña manchilla, pero pues casi ni se ve, mi mai. Sí me la tengo, mis santos, yo creo que sí me la voy a llevar, güey. Nos vamos a sumergir en todas las pajitas que están aquí. Ahí se ve que hay de 50 penchereques, de 20. Vamos a echarnos un roll y a ver qué más prendas se nos pegan, mis santitos. Se ve más de morra, mis santos, vamos a buscarle más para allá. ¿Cómo ves a mis santos? Se ve chingona, güey. Se ve enterita, ¿no? ¿Cómo la ves tú? Sí, pues igual se le puede regatear, ahorita le damos, ¿no? ¿Cómo te dijo? 4 varos. 4 varos. Ahorita te la bajas, ahorita que nos llevemos varias prendas. ¿Por qué está chida? Sí, güey, ¿eh? Se ve como desde que sacas a Navidad, ¿no, mi mai? Sí, sí, sí. No, pues está chida, mi mai. Chida. No, pues hasta la prueba ya va a ser difícil que no la armes, güey. Se ve chida desde ahí, mis santos, ¿eh? Mira, mis santos, aquí tenemos tres sudaderas que pueden estar chidas. Un poco larga, pero... Ah, no, ¿cuál es? Esta, ¿no? Esta. Está bastante larguilla, pero se puede ver bien. Vamos a ver cuánto nos la dan estos compillas, ¿no? Como ves, no la veo mal, mis santos, ¿eh? 100 varitos. Siento que esta es la que más me latió. Aparte, Reeboksita, mi mai. Está perrona. Pero, este, sí vamos a tener que comprar la piedrita, mi quitapelusa, ¿no, mis santos? Darla caso tuneada. Yo creo que sí me la voy a llevar, banda, y ahí la voy a andar tuneando. Ahí igual está en pendiente de las historias, voy a ir a ver dónde la subimos para que van como la compramos y cómo ya la dejamos después ya bien reseteada y bien tuneada, mis maiz. Como nueva la vamos a poner. Mira, mis santos, aquí tenemos ya estas dos que estoy seguro que me las voy a llevar y esta vamos a ver. ¿Esta es la misión, no, mis santitos? Sí. A ver cómo nos la dejan. ¿Esto cuánto sería de estas dos, güey? Sí. ¿Y esta ya cómo me la dejas para llevarnos una buena prenda de aquí, carnal? Un buen precio. 300 y 150, por favor. 300 y 150 de ahí. Ah, toda madre. Nos dio buen precio aquí, mi carnal. ¿En dónde te ubicas para que la bandita sepa dónde comprarte, carnal? Esta avenida Aztlán, aquí en Loma Linda. Avenida Aztlán, en Loma Linda y cada cuando te llega ropa nueva, carajo. Cada semana. Ahí está cada semana, échense un rol porque hay cosas bien chingonas aquí, carnal, eh. Nos llevamos esto. Gracias, carnal. Mira, aquí tenemos varias cosas ya en la bolsa de mandado y ya la llenamos bien pronto, mis santos, es que tu prenda sí está... Está chonchada. Está chonchilla, güey. Ay, qué vamos a ver. Gracias, carnalito, eh. Chingón, güey, rifado, güey. Vamos a empezar en el primer puesto que nos detuvimos. De hecho, es el primer puesto que está frente a la avenida y ya vamos encontrando buenas prendas. Ojalá que más adelante haya cosas chingonas. Vamos, mis santos, a darle. Este verdecito se ve bueno. ¿Me lo das, por favor? Y este gris también. Porque están 50 varitos, ¿no? Negro, no, ahí va, se acaba bien rápido el negro, ¿verdad? Se ven chidos, pero... Buen paliacate, vamos a echarnos esto a la bolsita y seguir nuestro camino. Vean, luego, luego, los dos primeros puestos ya compramos. Siendo que a la mitad del tianguis ya no vamos a tener nada de lana, mis santitos, pero hay que aprovechar las ofertas, mi may. Vamos, Padela. Hasta donde voy viendo, mis santos, es un tianguis bien variado, güey. En los primeros, no sé, 10 puestos ya te encontraste de todo, güey. Aquí hay plantitas, güey, ropa interior, hay ropa de paca, güey. Mira que hay mochilas, güey. Perfumes, o sea, hay un poco de todo, mi may. Hay cosas navideñas, mi may. Aquí se ve que está chido, mi may. Vamos a ver qué. Mira esa polita, mis santos, tú que ya te rayaste de polo para los viajecillos, mi may. ¿Cómo es esta, mi amigo? También lo haces aquí como su buena tuneada, pero está chidita, güey. Aquí esta paca se ve chida y la neta está bastante barato, nada más que hay puras prendas de morra. Hay desde 10 pechereques hasta 40, ahí por si ustedes son chicas. Y anda por este tianguis, también aquí hay varias oportunidades. También algo que me llama la atención, mis santos, es que aquí hay, ya he visto un par de puestos, güey, de lotería, güey. Está chida, acá te sientas, güey. Bien a gusto, con tus fichitas, empiezas a jugar tu lotería, güey. Está bien, perrón, si da tiempo ahorita, pues nos echamos un jueguito, ¿no, mis santos? Aquí se ve que hay un chingo de prendas, güey, hay bastante gente, ¿no? Ya ve cosas buenas. Ah, mira, ya vi por qué se ve cosas de Shein ahí, güey. Chingue su madre todo lo de la mesa en 50 baros. Y, bueno, también ya aquí nos limitan. Ya para que no andemos molestando con regatear, dice ahí, no regatear, para que ande chingando usted. El precio que está aquí, ya no hay otro más bajo, mis mays. Mira, mis santos, aquí está este pan, es que tiene un corte chingón, la neta. Me gustó que está con manchito, pero también de aquí abajo está como apretadón para que luzca el calzado, ¿no, mi may? Y, este, de aquí se ve pequeño, pero vean nada más que calidad de elástico, mis santos, güey. Estira machín, ¿eh? Buen resorte, güey. Está a 50 pechereques. Yo creo que sí nos lo vamos a andar llevando, mis santos. Está bueno este, güey. Bandita, miren, aquí el santos encontró este pants, que está bien perrón, güey. Como que es de material y mucho en estas pacas, güey, en este puesto. Está bien rifado, güey. Se ve entero, solo tiene un pequeñito detalle que es como excesar unos hilos, mis santos, donde estos hilitos, güey, aquí, pero es cosa de cortarlos, mi may, luego por 30 pechereques. Ah, pues está bien verga, güey. 30 varitos, menos que una caguama te cueste este pants, mi may. Y te lo puedes calzar diario, papi, se ve buena calidad, todavía le quedan varios años de vida y siento que con la chamarrita que armás te puede quedar, mis santos, ¿eh? Ahí está el conjuntito, mi may. Vamos a llevárnoslo también. Mira, mis santos, ya para terminar de comprar en este puesto, mi may, completarle los tres pants del mismo estilo, güey. Este color está bien perroncísimo. Siento que con una playerita blanca se puede ver chido, güey, acá. Me dio escandaloso, pero fresco, güey. También siento que da buen resorteo. Y es el que se ve más entero de los tres. Yo sí lo veo chingón, ¿eh? ¿Cómo es, mis santos? ¿Me lo armo? Está chido. Está chido, güey, está bien, bien perrón. Por aquí hay varias prendas, mis santos. Esta paca que tiene de precios variados. Esta chida también es esta, güey, mira. Buen chamarrón, güey. ¿Cómo la ves? Está frescota, güey. Siento que aquí hay buenas piezas. Ahorita a ver qué nos llevamos. Pero aquí hay cosas chingonas, güey. Ahorita encontré este pantaloncito. En algún momento pienso ir a los shows con algo más acá, más elegante, no más fino, mis santos. Como comente de la vieja escuela, ahí acá de zapatito, mi mai. Camisita y pantaloncito. Y esto siento que se ve bien. Igual estará en el clóset un buen rato, pero es un polito Ralph Lauren que trae buen corte. El corte me la tema ching y yo no sé si la vamos armando, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta chamarra también se ve buena, güey. Esta, ¿cómo, mi mai? ¿No se me rí? Ahí me la calzo y tú me dices, mis santos, ¿cómo se ve? Esta ve la grande silla, está apretada. A ver si acepto unos dos varitos, ¿no? Si acepto unos dos varitos, me la llevo. Ah, güey, mira acá mi carnal, se armó una chamarrita bien perrona, güey. ¿Está como te dieron esta, mi mai? 50 varos. No mames, se rayó, güey, eh. Está bien chingosísima. ¿Ves que hay que cerrarla para que la veas chida la banda? ¿Dónde encontraste esa joya más para arriba? En el otro lado. Está bien perra, eh, güey. Se la rifó aquí mi carnalito, güey. Y dijo que también andaba sobre esta. Dice, nada, te pedí la foto para distraerte, güey, luego le agarraste la prenda, ¿no, mi mai? ¿Tienes alguna técnica para ganarle o agandallarle las prendas a otra persona, güey? Ah, llegar temprano. ¿Llegar tempranito? Sí, y jalar. Y jalar, güey, al huevo, carnal. Eso es todo, eh, buena compra, carnal. Chido, güey. Aquí vamos a seguir echando el rol y mi compita ya se fue rayada con unas prendas. Vamos a ver si nos la dejan un poquito más vara para que no nos desanque tanto, ¿no, mis santos? Esta me la dejan dos varitos para llevármela con el panto. Tres varitos ya, las dos. Ya nada, ya no se le baja nada a esta. ¿Ya es precio? Vale, nos la llevamos, manita. Tres, dos, tres, güey. Ese pan es como lo ves, güey. Diciendo que con la chamarita acabas de comprar, mi mai. Ahí tienes el conjunto para Navidad, güey, eh. Está chido, mis santos. Mira que es de la universidad, ¿de dónde? De Georgia, ¿de dónde eres egresado, mis santos? ¿De qué? De la universidad de Georgia. De Georgia, güey. Eso para entre semana y para el fin de semana te compras tu pantaloncito de cuero, güey. Sí, está ya. Ah, te vas a ver bien coqueto, güey. Yo creo que si no la piensas, mis santos, eh. Sí, que es un malo. ¿Sí? Sí, ahí está. ¿Estoy entre ese o este? Mira, mis santos, aquí está Polito, güey. Que nos la dejan a 200 varitos a ver si nos rebaja un poco aquí mi carnal, pero está chida. Es como las que usa así lisita, güey. Tiene el logo acá discretón. Y la tela se ve chingona, está enterota, güey. Vamos a ver cómo nos la dejan esta. ¿Está cómodo? ¿Me dijiste, carnal? ¿Ya lo menos de esta? Bueno, mis santos, ¿ya para cerrar? Sí, ¿no? ¿Para cerrar este día de buenas compras, güey? Sí la veo chingona, güey. Me la llevo, güey. Chinga su madre. Mi gente, pues ya vieron todas las prendas de paca que conseguimos en este tiangazo en Monterrey, Nuevo León. Que se pone los días miércoles. En cuanto a precios, está más barato, sigue estando más barato en la Ciudad de México. Pero en cuanto a variedad y practicidad, pues está más chido allá porque casi no hay pacas para buscarle. Hay un buen de puestos que tiene las prendas colgadas. Si te es más fácil, pues ya encontrar tu talla luego, luego, la telita que te gusta, la playera que te gusta, la chamarra que te gusta y ese pedo. Es mucho más sencillo, pero pues obviamente como ya te la ponen más fresona, te la venden un poco más cara. También toda la gente de los puestos bien amables. Y pues un tianguis que en su mayoría es paca, aunque vende de otro tipo de cosas, pero en su mayoría es de paquita mi mai. También me llamaron mucho a los puestos de la lotería, los que andan jugando a lotería a las señoras. Que si ustedes quieren que un día nos vayamos allá a grabar, también le caemos y puede salir algo chingón. Porque es pura señora la que juega, ¿verdad? No es algo tradicional de Monterrey, aquí la neta no lo he visto, pero es pura señora la que juega. Y se ve muy chido y se ve que desarma un ambiente bien sano y de pocas pulgas, mis mai. Ahí como pueden ver, yo ando estrenando acá el paliacatito que compré. Pero yo creo que lo que más me latió fue la sudadera, la primera que compré me gustó, güey. Siento que es cosa que le pasas una pelusita, güey, una quitapelusas y ya queda como nueva esa sudaderita, mi mai. Y también los pants se me hicieron muy baratos. ¿A ti, mis amigos, qué te latió? La chamarrita, güey. La chamarra está chida, ¿eh? Y nos tuvimos que salir del tianguis rápido porque ya estábamos con el tiempo encima de nuestro vuelo de regreso. Pero quedó pendiente ahí la ida a comer porque nos recomendaron mucho unos tacos, ¿verdad, mis santos? De 10 personas con las que pudimos platicar, las 10 nos recomendaron esos tacos. Unos tacos en tortilla de harina que están del lado opuesto de donde entramos al tianguis. Porque el tianguis cruza una avenida y todavía continúa mi mai. Ahí nos faltará recorrer la próxima vez. Pero ustedes ya vieron dónde se ubica, qué tipo de prendas pueden encontrar, qué pueden comprar por allá. Los precios, también la chachara está chida. Este día no chachareamos, pero si van a buscar una buena chachara, seguramente ahí encontrarán algo perrón. Pues, bandita, siempre es un gusto estar aquí en Monterrey grabándoles contenido, controlando con los compas. Y cuando vengamos, bueno, recomendando aquí en los comentarios cuál es el tanguis que debemos visitar obligadamente. Y con qué invitado del Monterrey les gustaría que lo hiciéramos, ¿no, mis santos? Hay que nos diga la banda en los comentarios. Y nosotros saben que siempre le hacemos caso a lo que nos dicen. Son buenas ideas, ¿eh? También sí luego que me digan ahí. Invita a Clever Boas, el ex del tigre. ¿De dónde los...? Chilinflas. Invita al Chilinflas. No, va a estar más complicado conseguir al Chilinflas, mi mai. Ya está, puto Chilinflas. Ojalá y no lo vea en Chilinflas, güey. Y así que recomiéndenos, aquí les gustaría ver. Y que tiangazo quieren que recorramos. Y también, bandita, el siguiente año, en el contenido que les vamos a hacer, queremos grabar más en los tianguis. Porque es algo que nos gusta hacer y que les gusta mucho a la bandita. Así que díganos los tianguis de cualquier ciudad y de la Ciudad de México, principalmente. Porque es donde vivimos y podemos recorrer un poco más. Déjenos la lista de los tianguis por recorrer. Si quieren, con día, ¿no? Con día estaría chingón una guía para saber dónde y hacerles unos videos bien perdones a ustedes. Y sepan a dónde ir a comprar en la ciudad en la que vivan. Nosotros nos pasamos a retirar, mis maiz. Ya venimos cansaditos de la paca. Tenemos que volar de regreso a Ciudad de México. Por aquí les dejamos este video para toda la bandita. Y principalmente la de Monterrey, ¿no? Que nos ha tratado muy chido aquí. Así que si son de Monterrey, váyanlo y dejen su comentario aquí. Ah, que pongan, ¿qué, mis santos? El hashtag para que sepamos que llegaron hasta el final del video. Tianguis Regio. Tianguis Regio, ¿no? A huevo, Tianguis Regio. Hashtag Tianguis Regio para que sepan que llegaron hasta el final de este video. Y les dejamos un corazónzote ahí como vuestro agradecimiento, mis maiz. Suscríbanse, denle like, todo ese pedo. Y nosotros nos pasamos a retirar. Y nos vemos en los siguientes videozos, mis maiz. Cámara. 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 Cámara.